Música Bueno, México ha ido cambiando su papel en América Latina y en los últimos años lo ha cambiado notablemente de ser un lugar que en términos internacionales acogía siempre por ejemplo a los perseguidos de otros procesos políticos estaba siempre vinculado con las causas de la autodeterminación de los pueblos no injerencia y digamos comprometido con el respeto a la democracia hoy en realidad es un país en el que está empezando a producir perseguidos políticos que están buscando ir a otros lados el compromiso que tiene con Estados Unidos que es el país con el que más fuertes son las relaciones es cada vez más en el sentido de compartir, formar parte de las políticas de seguridad hemisférica en este caso seguridad regional que se ha comprometido desde hace unos años por ejemplo en dar soporte a Estados Unidos cuando Estados Unidos entra en guerra en otros lugares del mundo proporcionándole petróleo entre otras cosas y ahora tenemos en el país una modificación de códigos de los códigos civiles, los códigos penales de manera que se han introducido ahí todas las leyes antiterroristas y eso significa que estamos en condiciones reglamentarias de incluso detener gente en nuestro país para entregarla a Estados Unidos o sea, han cambiado completamente las condiciones y por el otro lado el papel que México juega en las instancias de organización latinoamericana cada vez más es el de un poco peón de Estados Unidos el que impulsa las políticas el que está presionando en cosas que son complicadas por ejemplo, en el momento en que Colombia ataca a Ecuador México inmediatamente dice como acá hay un conflicto entre dos nosotros nos ofrecemos como mediadores pero no era un conflicto entre dos era un ataque de uno a otro era algo completamente distinto y entonces está empezando a jugar este papel de que interviene como si fuera un mediador un distensor pero poco a poco va sancionando o reconociendo situaciones que tienen un claro tinte de violación lo que está ocurriendo es que es un lugar como extremo en términos de la política nacional hay un gobernador que es verdaderamente un cacique vinculado con las mafias del país de todos tipos, mafias que hacen negocio pero mafias políticas también y por otro lado hay un pueblo muy bravo en Oaxaca es una de las entidades con mayor proporción de población indígena que se identifica como indígena incluso dentro del país y que desde hace mucho tiempo han estado peleando por el reconocimiento de sus propios sistemas jurídicos y de gobierno entonces han creado los municipios autónomos que se llamaron así antes incluso del levantamiento zapatista y que vienen impulsando un reconocimiento cultural y político a lo que son las prácticas y costumbres del pueblo oaxaqueño hay movimientos bastante radicales en el sentido de que efectivamente cuando reivindican esas autonomías están pensando en organizar la vida de otro modo y no como el capitalismo nos ha impuesto o no como los caciques locales están imponiendo pero son zonas muy ricas también que tienen muchas posibilidades en términos de extracción de recursos o que geoestratégicamente son lugares así de gran importancia y eso ha hecho que también haya muchos intereses sobre los mismos entonces hubo, bueno, hace cuatro años un enfrentamiento fuerte entre el gobernador y el pueblo organizado este gobernador es muy sanguinario también los cuerpos de seguridad del estado funcionan con total impunidad y además con un afán represivo muy fuerte entonces claro, la población se enfrentó y la cosa se hizo muy grande ahí fue que un año completo estuvo la gente peleando en la calle aquello que se llamó la comuna de Oaxaca fue algo muy importante porque además había una confluencia de sectores, fuerzas, posiciones políticas muy amplia y todos estaban de acuerdo en que ese gobernador tenía que salir y que había que cambiar las circunstancias políticas en el estado no ocurrió al gobernador lo sostuvieron desde el centro del país la represión no solamente fue hecha por fuerzas locales sino por fuerzas federales como todos sabemos y entonces eso ha mantenido una tensión muy grande en Oaxaca al punto de que hoy nosotros hablamos de que en Oaxaca tenemos nuestra Palestina porque hay allí una población que está sitiada desde hace bueno, desde enero de este año está sitiada completamente, apartada, aislada no dejan salir a los niños a la escuela no dejan entrar comida, en fin una situación muy difícil se han hecho incluso caravanas humanitarias para llevarles alimentos, qué sé yo y esas caravanas han sido atacadas por paramilitares paramilitares que en cierto sentido están relacionados con el gobierno local y en cierto sentido también están relacionados con el gobierno federal y que no permiten que la cosa que el cerco se rompa porque es una comunidad pues muy autónoma una comunidad que ha estado indispuesta, es decir, ha estado resistiendo mucho a que se le impongan otro tipo de políticas ha logrado mantener una posición independiente y esa posición independiente pues está lesionando las posibilidades que se tienen de volver a capturar todo el control del estado y el control del territorio con todos sus recursos con la posibilidad de impulsar ahí megaproyectos y ese estado es atravesado por el pueblo Panamá y ahí además está ubicado donde hay un corredor natural que atraviesa del Pacífico al Golfo de México donde desde hace mucho tiempo se ha estado pensando fue el lugar donde se pensó hacer el primer canal interoceánico antes de Panamá y se ha seguido pensando en que eso tiene que ser usado como canal, como puente de contacto y bueno, ahí hay muchos intereses involucrados en eso y la gente se está oponiendo a que eso avance sobre sus territorios y por supuesto eso motiva que haya una atención muy grande Bueno, la cuestión zapatista está muy complicada hoy ¿Por qué? Perdón Porque ha habido un paulatino aislamiento de los zapatistas desde que ocurrió el asunto de la otra campaña Con eso, digamos, hubo una ruptura de vínculos políticos que tenían los zapatistas con muchas otras fuerzas y organizaciones del país y una cierta situación de aislamiento que lo que ha hecho es que además sumando que el gobierno que hay en el país en este momento es un gobierno muchísimo más represivo muchísimo más con una vocación mucho más fuerte a la violencia y a la intransigencia y entonces esto ha permitido son dos circunstancias que lo que han propiciado es que vaya otra vez creciendo la presión paramilitar en el estado de Chiapas y que hay como una política de tanteos han estado tratando de incursionar en las comunidades zapatistas provocándolas, provocando conflictos por la tierra o por cualquier otra cosa poco a poco como para ver también qué respuesta hay de la sociedad la verdad no hay demasiada respuesta como en otros tiempos que todo mundo saltaba en el primer momento y impedía que cosas pasaran ahí hoy no hay esa infraestructura y entonces eso ha permitido que avancen un poco más y que tengan un poco cercada la región zapatista yo diría cercada y al mismo tiempo no, porque los zapatistas tienen su organización esa se mantiene internamente están trabajando en ciertas regiones están creciendo en otras sí, evidentemente han tenido bajas han tenido problemas, discrepancias gente que se ha salido del movimiento pero sí es como una especie de impas en el que hay peligro pero no es un peligro inminente afortunadamente y en el que no está claro cómo los zapatistas van a responder porque desafortunadamente se han mantenido en silencio demasiado tiempo no están haciendo ni pronunciamientos ni propuestas que era más o menos lo que estábamos acostumbrados en los primeros años del zapatismo que ante una situación de este tipo ellos salían por encima hacían una propuesta intergaláctica y eso permitía que rompieran todas las trancas, todos los obstáculos pero en este momento no es el caso no tienen ese soporte y bueno esperemos que pronto empiecen a hablar y se recomponga la situación Bueno, América a pesar de que mucha gente piensa que no es un lugar de tanto interés de Estados Unidos que Estados Unidos lo que quiere es intervenir en el Medio Oriente en otros lugares en realidad el primer espacio en el que Estados Unidos tiene casi la obligación para mantenerse como líder mundial para mantener su dominio sobre el planeta el primer lugar que tiene que controlar es este continente porque este continente le proporciona una base de soporte material y humana también para tener una alta competitividad frente al resto del mundo y una fuerza que le permita resistir cualquier tipo de guerras por el mayor tiempo posible América es una isla con islitas pero una isla que es como una fortaleza también está separada del resto del mundo y la única potencia que hay aquí es Estados Unidos y es su continente y así lo consideran desde que Estados Unidos empezó a ser nación y en este momento en que efectivamente la competencia mundial existe hay muchas disputas por mantener la hegemonía por conquistarla pero también por ciertos espacios por ciertos recursos bueno, es un momento en el que Estados Unidos ha recrudecido su ofensiva sobre nuestro continente porque es el momento en que lo requiere más que nunca ¿qué hace para eso? bueno, lanzó primero que nada los tratados de libre comercio los grandes tratados de libre comercio el NAFTA en América del Norte que ese sí avanzó y luego quiso hacer lo mismo con el continente completo con el ALCA que de algún modo tuvo obstáculos yo no pienso que está cancelado porque lo ha ido avanzando bilateralmente pero como gran proyecto sí tuvo problemas y tiene muchos problemas y después lanza otras dos ofensivas ante una ofensiva económica que estaba teniendo mucho rechazo políticas neoliberales que pues levantaron a los pueblos América Latina se empezó a mover casi como en efervescencia total en todos lados para enfrentar las políticas neoliberales y en ese momento en que empieza a tener tanto rechazo entonces lanza otros dos tipos de iniciativas o de ofensivas una es la de infraestructura es decir, cambiar el diseño del territorio cambiar el diseño del territorio es algo muy importante porque te permite mover las fuerzas que están en esos territorios mover las condiciones en que actúan los sujetos y entonces poner otras condiciones políticas pero también permite el cambio de infraestructura pensar en otras lógicas o dinámicas económicas en el caso de América uno de los aspectos principales de la dinámica económica es el del saqueo es el de disponer de estos valiosísimos recursos que hay en América que son muchos son muy variados son justo los estratégicos entonces los que necesitan tenerse controlarse impedir que otros los tengan entonces es algo muy importante y entonces una lógica de construcción de infraestructura para que acerque más la posibilidad de disponer de estos recursos y es ahí donde se piensa en estos grandes planes como el Puebla Panamá e Irsa Irsa tiene una característica pues que de repente sorprendente porque plantea hacer corredores entre los dos océanos pero diferente a como se pensó en el momento de construcción del canal de Panamá que sea lo más rápido el paso más rápido más ágil en este caso es el paso menos rápido es atravesar toda la Amazonia por ejemplo que es la parte más ancha del continente y ese es uno de los canales que se proponen porque la intención no es comunicación sino ir recogiendo todo lo que hay en la Amazonia para poderlo poner a disposición de los mercados entonces tiene ya otra característica el diseño de estos canales y así van siendo colocados las diferentes líneas en lugares que de diferente manera son los más importantes uno porque es la parte industrial en el sur de Sudamérica otro porque atraviesa desde la Amazonia hasta el río de la Plata luego el cruce de la Amazonia y en el caso del plan Puebla Panamá pues es ir desde Panamá desde ahí donde la Amazonia comienza hasta el norte del país y entonces tenemos la toda una todo un diseño de líneas de comunicación y de líneas de tránsito de mercancías que van sea por barco sea por los océanos sea por tierra hacia América del Norte es decir que llegan a Estados Unidos cuyo propósito es abastecer principalmente la industria el mercado de Estados Unidos este plan ha avanzado de manera irregular porque en algunos casos se ha podido instalar muy bien la construcción por ejemplo de carreteras o lo que corresponda porque combina un interés estratégico de este gran poderoso de esta gran potencia con intereses económicos de grupos locales entonces allí donde los grupos locales tienen más condiciones de control de casicazgo de fuerza de diferente tipo pues allí avanza un poco más rápidamente el proyecto y en otros donde hay mucho rechazo de la población se detiene entonces tiene un avance irregular pero es un plan que yo diría de los poderosos del continente empezando por los de Estados Unidos pero también abarcando a las oligarquías locales y a los gobiernos locales que tienen intereses ahí y la otra línea o la otra ofensiva es la militar directamente porque la militar de algún modo acompaña todo esto casi yo diría dentro de la política de ellos casi obligadamente porque no ha habido manera de convencer a la resistencia sobre todo por ejemplo pueblos originarios que reivindican digamos que cambios muy radicales porque están reivindicando el relacionarse con la naturaleza de manera distinta el considerar los territorios de manera distinta y si hay uranio no importa porque ahí está el cementerio cosas como estas que son muy violentas para ellos entonces ha habido tal resistencia hay procesos también políticos en la región que han permitido que algunos países tengan asambleas constituyentes que cambian las reglas del juego que limitan la acción de las transnacionales y todo eso ha llevado a que ellos piensen que bueno ahí donde no se convence con palabras hay que convencer con quizá imágenes militares quizá directamente el uso de la fuerza militar pero por lo menos esa imagen de que estamos ocupándolo todo y somos demasiado fuertes ha ido instalándose en la región hay en varios lugares se están haciendo ejercicios simulacros o colocaciones de una fuerza absolutamente sobredimensionada absolutamente desproporcionada el lugar quizá central en esta estrategia fue desde el año 2000 Colombia Colombia como centro del continente como el lugar que está al lado del canal de Panamá de la cuenca amazónica que tiene digamos una situación geográfica privilegiada para el control y el radio de acción y entonces Colombia hoy tiene una instalación de posiciones militares con tecnología militar que permite no solamente tener un alcance inmediato hacia cualquier parte del continente sino incluso hacia África y hacia el Medio Oriente o sea está pensado ya en una dimensión en la que claro que ellos están pensando el control planetario no solo el de América se está pensando en una dominación de espectro completo y de geografía completa pero para eso se necesita en primer lugar controlar aquí y el control de aquí de una vez se piensa como enlace con el control de otras regiones es instalar bases militares y tropa tropa en grandes cantidades con un detalle que es importante tropa irregular es decir mercenarios paramilitares o sea ese tipo de tropa que no es fácil a través del derecho controlar y que entonces puede cometer atropellos y a quien a quien acusa uno si no existen como entidad no tienen figura jurídica entonces esto se está haciendo casi en todo el continente como digamos una política de estado hay otras maneras que han que han estado utilizando para cubrir el área completa una de ellas es de repente no es entendida como militarización o como agresión pero lo es que es la de repente instalación de cascos azules en regiones donde se declara que la población del país no se sabe gobernar a sí misma es el caso de Haití que es un caso muy doloroso para el continente y entonces como los haitianos son inferiores otra vez viene ahí toda la discriminación como los haitianos son inferiores hay que ponerles una fuerza externa que los que los controle y meten entonces entra a Estados Unidos sale y deja ahí cascos de paz desde 2004 y hoy a tal punto esta es una barbaridad que los cascos de paz se mantienen hasta hoy que declararon que se iban a quedar 20 años porque los haitianos ni en 20 años logran saber cómo gobernarse y hoy ante un terremoto se mete ahí al comando sur de Estados Unidos entonces directamente la fuerza de Estados Unidos tomó el país que ya estaba tomado por los cascos azules que ya estaba tomado por ejércitos de la región que eso es algo muy importante de entender porque hay complicidades entre los poderes hay complicidades entre las oligarquías locales y los gobiernos locales latinoamericanos con el gran poder internacional que es Estados Unidos y el ejército que está a cargo de la ocupación de Haití con la misión de con la misión de Naciones Unidas es el ejército brasileño que viola derechos humanos igual que los otros que impide que la población actúe con libertad igual que cualquier otro que reprime los barrios de los pobres porque además hay un ataque sistemático contra los pobres como si realmente quisieran exterminarlos porque les estorban lo que es importante entender es que para tener el continente completo como el continente es diverso hay que también tener políticas diversas y entonces se ensayan de diferentes en un caso se modifican los códigos penales y se meten leyes antiterroristas que permitan tener las condiciones para que en un momento determinado se pueda hacer una intervención desde fuera y que no sea ilegal en otros casos se meten los cascos azules en otros casos se instalan bases militares en otros se hacen ejercicios conjuntos en general con ejércitos de la región pero puede ser también solo con en el ejército de Estados Unidos en que se circunda todo el país por ejemplo ejercicios militares alrededor de las islas del Caribe hay constantemente y entonces constantemente Cuba está siendo patrullada por todos lados igual que todas las islitas que es una manera de intimidar de presionar de comprometer y de estar ahí listos para lo que se ofrezca particularmente Venezuela es muy vigilada desde el desde el mar desde las islas cercanas desde todos lados otra manera es metiendo programas de ayuda que en realidad se crearon desde el momento en que ocurre la revolución cubana se crea en Estados Unidos una cosa que se llama USAID que es la agencia de ayuda para el desarrollo de Estados Unidos y que a lo largo de estos 50 años en el continente ha servido para introducir recursos capacitación apoyo y presencia de Estados Unidos en países que de algún modo tienen conflicto o se les provoca a un conflicto y entonces si nosotros vemos las estadísticas los países donde ellos fueron dando recursos para la ayuda son los países que dos años después tenían golpes militares Brasil Argentina Uruguay Paraguay todos esos países fueron los más favorecidos por la USA y justo en esos periodos de las dictaduras antes para prepararla y luego para mantenerla y actualmente nosotros tenemos un trabajo grande muy extendido de la USA y de otra vez en el continente trabajan mucho en las zonas fronterizas porque las zonas fronterizas en muchos casos son lugares como más menos regulados ¿no? porque bueno en América Latina las fronteras en otras partes del mundo ocurre lo mismo son pues fronteras que se impusieron a lo que era una organización de los pueblos que no tenía nada que ver con eso por ejemplo entre México y Guatemala está el pueblo maya pero está de los dos lados son hermanos primos transitan entonces es una frontera que pues fácilmente se pasa de un lado a otro y así va a ocurrir casi en todas las fronteras de nuestros países y entonces el trabajo de la USA de colocarse ahí en las fronteras tiene que ver está relacionado un poco con esa posibilidad de transgredir ¿no? las reglamentaciones y de crear como una una situación en la que el Estado no rige tanto sino que hay como una introducción de ONGs de diferentes tipos que es la institución más visible muchas veces en esas fronteras y esto ha ayudado a que actualmente se empiece a hablar de fronteras porosas en estos casos y las fronteras porosas es uno de los elementos que sirven para configurar lo que es un estado fallido ¿no? entonces un estado fallido se supone que es aquel que no tiene capacidad de cuidar bien todas sus fronteras y esa situación se maneja tanto en el caso del uso de los recursos naturales ¿no? para cuestiones económicas como ahora para a partir de ahí montar escenarios que parezcan peligrosos o que parezcan de amenaza y a partir de ahí justificar intervenciones el caso de Colombia y Venezuela o de Colombia y Ecuador ha sido muy significativo en ese sentido hubo ya un ataque de Colombia y Ecuador Colombia bombardeó Ecuador porque decía que del lado de su frontera tenía fuerzas de las FARC en fin más allá de si están o no están es una transgresión lo que está ocurriendo ahí y ahora con Venezuela están montando exactamente el mismo escenario se dice se dice que hay fuerzas de las FARC en Venezuela que entonces para que Colombia se defienda tiene que intervenir ahí y ese es otro de los mecanismos que se ha venido empleando y que se seguirá empleando muy seguramente para poder avanzar militarizando regiones por ejemplo se militariza la frontera de un país porque se dice que el otro es fallido es peligroso es amenazante hay también digamos lo que es muy evidente es que las zonas donde generalmente se busca militarizar son zonas que combinan dos cosas una que tengan enormes riquezas sean zonas realmente de gran valor económico por ejemplo ahí donde hay un acuífero importante ahí donde hay una selva con mucha biodiversidad minerales que interesen mucho pero también donde hay insurgencias y por insurgencias yo no me estoy refiriendo a grupos guerrilleros sino la insurgencia de un pueblo que se resiste a que su territorio sea atravesado por una carretera ¿no? avasallado entonces esas resistencias populares que hay por todos lados esos son uno de los motivos que está persiguiendo la militarización ¿no? mira la mayor cantidad de bases está en Colombia Colombia ahora tiene ya 13 bases pero las bases están regadas en el Caribe haciendo el círculo para digamos cubrir toda la cuenca del Caribe y del Golfo de México que es la cuenca petrolera ¿no? de América luego en América Central vamos a tener en Honduras una base muy importante ahora se están colocando 11 nuevas bases en Panamá hay una pequeña en El Salvador y luego hay una cosa que fue interesante es que antes en Panamá se tenían las posiciones más importantes de Centroamérica pero bueno el pueblo panameño exigió que salieran defendiendo su soberanía salieron y cuando salieron se extendieron en triángulo en forma de triángulo se fue una para Ecuador una para Curacao y otra para El Salvador es la chiquita que hay en El Salvador de esas tres la más importante era la de la de Ecuador pero la de Ecuador ahora ha sido ya terminó terminó era un convenio de 10 años que bueno siempre se hacen así de 10 años para durar 200 pero en este caso la asamblea constituyente dijo no queremos más ocupaciones militares en nuestro territorio y salió y entonces la que les queda como más importante es la de Curacao que es una islita pequeñita holandesa pero ahí está la base que queda justo arribita de Venezuela ahí donde está la zona petrolera y muy cerquita de Caracas también desde esa base de repente hace dos semanas se hacen vuelos de aviones que se equivocan y se meten al espacio aéreo venezolano por ejemplo entonces son bases que están están en uso están vitales y tienen un papel que jugar dentro de este conjunto estratégico hay bases en Perú Perú ha sido copartícipe del plan Colombia con una intensidad mucho menor pero sí ha permitido que se instalen allí posiciones y además ha permitido que se hagan ejercicios militares durante periodos largos con una cantidad grande de efectivos y eso yo hablo de los ejercicios militares porque es importante pensar que la mayoría de las veces son ejercicios en tierra y en agua y casi siempre vienen acompañados por barcos de guerra esos barcos de guerra son bases militares también son bases itinerantes pero que vienen equipadas de la misma manera como están equipadas estas bases en tierra entonces hay un sistema de bases militares que es muy flexible que además está en general en el mundo tiende a transformar las grandes bases que a veces eran muy rígidas muy aparatosas costosas y que no necesariamente daban una mejor función por basecitas más pequeñas más ágiles y más más repetidas más salpicadas por todos lados entonces de manera que puedan servir para hacer lo que ellos llaman el salto de rana mientras el salto de rana es posible pues tú tienes alcance de toda la región no necesitas que la base sea muy grande ni mucho menos sino al contrario esto permite tener un alcance mayor entonces están transformando también el sistema de base la concepción de base militar y esto es lo que tienen acá en combinación entre las de tierra con las de agua y van a estar en Paraguay hay una en Paraguay hay una en Paraguay hay un gran aeropuerto en Mariscal Estigarribia que es en el Chaco y ahí en este aeropuerto lo que es importante es que es una pista de una dimensión mucho mayor que las pistas comerciales es decir es una pista que puede tener capacidad para albergar estos grandes aviones que traen tropa que traen equipo que son muy pesados y que necesitan realmente un soporte mucho mayor para funcionar entonces es un aeropuerto que está casi vacío que no se usa tanto pero que está en un lugar que en el momento en que sea necesario se va a usar y se va a usar bien porque está justo así como en el centro de la parte gasífera de Bolivia petrolífera de Argentina muy cerquita de las grandes capitales del cono sur con alcance al acuífero guaraní está en la propia zona petrolera de Paraguay o sea es un aeropuerto que de repente en algún momento te puede parecer abandonado pero siempre hay personal norteamericano ahí o sea los que lo tienen son norteamericanos entonces bueno es también una posición hay bases de diferente tipo unas que tienen permanentemente tropa otras que más bien son habilitadoras hay de diferente tipo y hay ahora la cuenta eran 21 en América Latina ahora como se han estado incrementando en los últimos meses los convenios entonces debemos andar por las 28 más 11 39 base mira había 873 en 2009 ahí hay una cosa curiosa porque de repente te ocurre que de un año a otro disminuye el número de bases si nosotros hemos estado revisando del 2000 hasta acá y entonces de repente hay un año en que disminuyen y dices pero que pasó y es que ha habido diferentes cambios de metodología de tipo de registro ahí en las estos son los documentos oficiales de Estados Unidos donde reportan las posiciones entonces según eso hay una pequeña variante de repente hay bases que sabemos que están que incluso estaban en reportes anteriores que sabemos que siguen habilitadas y ya no aparecen es alrededor es entre 800 y 900 alrededor de 880 son las que tienen en todo el mundo de las reportadas las drogas son uno de los más grandes negocios que hay en el mundo es un negocio que además tiene una ganancia fácil y rápida los cálculos son que lo que se le paga al productor de coca o de cocaína incluso en su lugar simplemente con cambiar de mano se multiplica por 20 y luego se multiplica por 200 y luego se multiplica por 400 y de una cosa que costaba mil termina costando 60 mil cuando llega al mercado entonces claro que es un negocio gigantesco otro negocio gigantesco por supuesto es el de las armas que está vinculado al de las drogas entonces va a haber una coincidencia muy grande en el mundo entre guerras venta de armas tráfico de drogas canales incluso los los corredores por donde se por donde transita la droga son corredores que generalmente están protegidos hasta por militares en funciones entonces si hay allí un involucramiento pues fuerte entre entre el pentágono quizá algunas otras fuerzas como de Estados Unidos que están relacionadas con el cumplimiento de la ley curiosamente y que de algún modo están involucradas con el narco mira un dato que es importantísimo es que en Afganistán la producción de opio y el tráfico de opio aumentó pero en mil en mil por ciento me acuerdo de ochocientos por ciento en el momento en que entraron a invadir en que entró a Estados Unidos a invadir entonces como que de repente el lugar donde vas a controlar que no haya como en Colombia que no haya tráfico de drogas es el lugar donde más tráfico de drogas hay y que se controla se sabe bien que se fumigan regiones donde no hay droga y no se fumigan regiones donde si hay plantillos de coca o sea hay muchos datos como eso los expertos hay algunos especialistas que que pueden dar cuenta de cómo son los mapas de cómo funcionan los mapas de plantación de droga de los corredores de tránsito de droga y los de venta de armas que ese es un negocio del ejército norteamericano principalmente de los israelíes también los grandes negociantes de armas son esos y esos están vinculados con los negocios de la droga entonces en México ahora que se implanta el plan México llamado Iniciativa Mérida es el momento en que hay más más tráfico de drogas que en toda la historia del país viene junto el tráfico de drogas la violencia la militarización el país está militarizado por todos lados y ahí donde llegan los militares es donde más tráfico de drogas hay en una mirada de larga duración el continente está ya transitando hacia otro otra cosa hacia el otro mundo podríamos decir ¿qué quiero decir? estamos realmente en el inicio de una me parece a mí a menos que una guerra nuclear lo vuelva a detener pero estamos en el inicio de una transición civilizatoria me parece hay en el continente propuestas pero que son prácticas también de avance hacia otras formas de vida otras formas de organización social otras formas de entendimiento entre los seres humanos entre los pueblos con la naturaleza que están ya perfilando todo un horizonte diferente al que hemos vivido hasta hoy se habla mucho de que empiezan nuestros nuevos 500 años llevamos 500 años padeciendo la dominación el capitalismo y empezamos a dar pasos hacia afuera eso por supuesto que es una pretensión enorme pero eso es una visión de largo plazo en la cual bueno los pueblos tienen que ir construyendo avanzando tropezándose regresando y poco a poco se irán abriendo las posibilidades de ese tránsito pero definitivamente ya es posible ya se vislumbra porque hasta hace poco tiempo nosotros decíamos bueno hay que hacer la revolución que se yo pero no teníamos un horizonte civilizatorio de la amplitud que se tiene hoy en día y un horizonte además tan abarcativo porque este nuevo horizonte civilizatorio incluye a todos entonces es un horizonte también que en ese sentido tiene condiciones de posibilidad no está dejando nadie fuera nadie regresa si lo miramos digamos más en una perspectiva coyuntural estamos en estos últimos diez años han sido como de un ciclo que no se ha mantenido en el mismo nivel de dos mil digamos desde 94 pero hubo una acumulación de fuerzas y que del 2000 en adelante hasta el 2006 2007 iba avanzando acumulando construyendo creando nuevas instituciones permitiendo el avance de los pueblos y ahí empezó a haber una inflexión Estados Unidos tiene una estrategia para el continente obviamente desde antes y obviamente proyectada para el siglo XXI no para los siguientes dos años y dentro de esa estrategia digamos había muchas posibilidades para moverse pero iban lentos lo estaban haciendo bien dentro de su plan y estaba funcionando pero iban lentos y el continente se estaba adelantando mucho ellos tomaron conciencia de eso revisaron y a partir del a partir del momento en que asume Obama y asume el nuevo equipo en el departamento de estado y en el pentágono a partir de ese momento empiezan a acelerar el plan que se tenía y a ocupar posiciones muy rápidamente en una idea de ocupar posiciones simultáneamente de muchos tipos en muchos lugares como para impedir también que la respuesta se dé fácilmente y sorprendieron un poco a las a las fuerzas digamos de la resistencia que están en este proceso de transformación las sorprendieron en cierta medida les lograron ganar terreno en algún sentido y yo creo que lo que geopolíticamente nosotros podíamos decir en el año 2005 hay una correlación de fuerzas favorable a la transformación favorable al avance de la democracia y de este nuevo proyecto civilizatorio hoy tenemos un panorama geopolítico muy amenazador muy peligroso y en el que vamos a tener que volver a construir condiciones de avance la amenaza principal es contra Venezuela porque Venezuela se piensa que es el lugar donde de algún modo donde si se da un golpe fuerte un poco todo lo demás se desmorona o pierde pierde soporte y entonces bueno Venezuela hoy está acercada está acercada por fuera materialmente están los barcos ahí de guerra colocados alrededor de Venezuela están las bases militares en la frontera de Colombia hacia Venezuela está penetrada por dentro porque se le han mandado espías operadores políticos dinero de las organizaciones estas pues que aparecen como muy blancas en apoyo a la democracia y que en realidad son desestabilizadoras y que están trabajando dentro del país se le están carcomiendo las fronteras también se está trabajando en la frontera Venezuela Colombia muchísimo para a través de ahí meter paramilitares meter droga meter cantidad de cosas que son pues digamos este elementos de desestabilización social de corrupción de cooptación ¿no? de diferentes de diferentes mecanismos como de descomposición social en términos generales y a pesar de que Venezuela tiene un proceso muy interesante que el pueblo en términos generales está con el proceso porque ha sido favorecido por el proceso porque forma parte del mismo porque es sujeto activo a pesar de eso bueno está siendo golpeado por todas estas cosas ¿no? ahora se ha estado instalando la idea de la inseguridad y de que Venezuela es un país donde aumenta la delincuencia y qué sé yo en el mundo está aumentando la delincuencia en todos lados está aumentando porque se está sembrando la delincuencia es parte de los mecanismos de control y pero bueno eso digamos hoy continentalmente está poniéndonos en problemas ¿no? está realmente modificando la correlación de fuerzas y bueno no creo que sea invencible no creo que sea definitivo creo que tenemos todas las condiciones tenemos la razón tenemos argumentos tenemos fuerza tenemos voluntad es simplemente que la geopolítica siempre tiene estos juegos en que pues de repente se avanza de repente se retrocede y hay que reacomodarse y bueno hay que usar la inteligencia para reacomodarse otra vez pero que hay un poderío militar gigante enfrentando los procesos de transformación latinoamericanos si lo hay más que nunca un poderío así sobredimensionado completamente y está todo instalado al lado de nosotros en nuestras comunidades en nuestras ciudades por todos lados tenemos dispositivos de seguridad dispositivos de represión dispositivos de ataque así wideo pero en digamos a poco haya honesto porque hay un ötent ectisa